Inmediato con Diana Falcón, ella está en directo, nos cuenta que el Ministro de Economía se pronuncia ante un eventual o posibilidad, como posibilidad, escúchanlo bien, de un nuevo retiro de las AFPs. Diana, muy buenas tardes. Compañeros, buenas tardes, directo, en directo. Reafirma su posición. Una vez más, el Ministro de Economía, Alex Contreras, afirmó que un nuevo intento de retiro de fondos de AFP se convierte en un despropósito para seguir desprotegiendo a los jubilados. Ha sido parte de las respuestas de Alex Contreras luego de participar en la Comisión Especial para la Integración del Perú en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Escuchemos. El propio informe del OCB explica lo negativo que han sido los últimos seis retiros y más bien lo que generan es más desprotección social afectando a los ciudadanos. Dejar a los ciudadanos sin pensión no es un acto responsable y por eso el día de mañana voy a estar sustentando la posición del Ministerio de Economía que coincide con la posición de la Superintendencia de Banques Seguros, que coincide con la posición del Banco Central de Reserva. Compañeros, se trata de aprobarse esta propuesta legislativa. Se trataría del séptimo retiro de fondos de AFP desde el año 2020. Ya lo he mencionado hace algunos segundos, el Ministro de Economía en esos momentos se consideraba esa posibilidad porque eran medidas o por lo menos tiempos excepcionales como por ejemplo la pandemia y por eso es que se consideró oportuno ese tipo de retiros. Además, en el Congreso de la República hay 14 propuestas que tienen como intención que se retire este fondo de aportes a la AFP. Uno de ellos es el que ha propuesto el congresista José Luna Galvez, que tiene como intención el retiro de fondos de pensiones de cuatro unidades impositivas tributarias, es decir, UITs, de los fondos acumulados en la cuenta individual de capitalización. Repetimos la información, mañana entonces el Ministro de Economía, Alex Contreras, acudirá al Congreso de la República para sustentar este argumento por el cual él considera que no es oportuno retirar el fondo o retirar dinero de los fondos de AFP. Directo en directo, RPP Noticias. Muchas gracias, Diana, por la información. Efectivamente ya el Ministro se ha pronunciado anteriormente respecto a esta posibilidad y señala que los jubilados pensionistas quedarían desprotegidos si es que obviamente retiran todo su fondo y lo gastan en diferentes aspectos, diferentes criterios. Así que lo que quiere el Ejecutivo es que no se debilite el sistema de pensiones.